Antes de empezar con este video, te recomiendo la página de RBXGAM para conseguir tu Robux totalmente gratis Una página donde tendrás que completar ofertas para recibir Robux a cambio Y si pones el promo code de Metaverse, te llevarás un Robux totalmente gratis Una vez que tengas los Robux necesarios, te unirás al grupo y tendrás que esperar dos semanas para que te lleguen los Robux a tu cuenta Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos sacando un nuevo video para el canal Hoy vamos a ver un evento secreto chicos, así es, un evento secreto que muy posiblemente se venga pronto a Roblox Así que antes de empezar, me gustaría mucho que se suscriban y activen la campanita Que estamos muy cerca de los 40.000, así que todos suscríbanse y también dejen su pedazo de like A ver si este video podría llegar a, no sé, unos 1.500 likes Bien, esta información de este evento salió ya hace unos meses, pero ¿qué pasa? Yo decidí no subirlo ya que no había mucha información, pero bueno, hoy lo vi en Twitter otra vez Y bueno, decidí subirlo esta vez chicos Bien, este evento en sí es sobre una especie de videojuego que por acá lo tengo, lo busqué en Google Que es este de por acá chicos, que se llama Endeavor RX Es como una especie de juego, por lo que estuve investigando, es como una especie de juego Que es como un, como se dice, como un medicamento Así es, es como, acá lo dice de hecho El primer videojuego que puede ser recetado como medicamento Es como una especie de videojuego Pero digamos que es como un medicamento O sea, no sé muy bien cómo funciona Pero bueno, parece que es eso O sea, un videojuego puede ser un medicamento Este es el primer juego del mundo que tiene eso Y parece que Roblox va a hacer una colaboración con este juego Ya que se filtró lo que viene siendo esta mascota Que se llama Endeavor Fish Como pueden ver es de Roblox Es de Roblox oficial Y bueno, salió hace ya un tiempo Pero bueno, todavía no hicieron nada con esto Y tampoco se sabe cuándo va a salir Así que no hay fecha confirmada Igualmente los voy a dejar en la descripción esto Para que bueno, lo prueben o hagan lo que quieran con esto Así que nada, no hay mucha más información chicos Como les digo, simplemente está filtrado Este, esta mascota de por acá Este, este fish, o sea, este pez Así que no hay nada más sobre este evento chicos Pero bueno, esperemos que salga muy pronto Y veamos si este premio, si este premio o más premios Ojalá que sean gratis Así que nada chicos Si este video les gustó Pueden dejar su pedazo de like Pueden suscribirse para más Y nos vemos en un próximo video